Los de San Martín Pérez, que se oigan Ahora pues, allá está otro compa Esa si grita, yo no chiflo, dice por allá Ahora pues, vamos a enterarles esto Que suena más o menos para todos ustedes, échale Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave, suave 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 Suave